Paternal eliminará los tres pasos a nivel más peligrosos antes de 2020 para garantizar la seguridad y las frecuencias en todo el municipio. Comienzan las obras del nuevo retén de la policía local en la calle 29 de La Cañada, con un plazo de ejecución de siete meses. El Parque Empresarial Táctica acoge este fin de semana la tradicional romería del Rocío, que espera recibir a más de 3.000 rocieros para celebrar esta fiesta. Paternal lanza una campaña para prevenir la adicción al tabaco entre los más jóvenes. Durante todo el mes se instalarán puntos informativos en los centros escolares para advertir de los riesgos y las consecuencias de fumar. Nos vemos el próximo viernes con más noticias aquí en Home TV, tu canal en Paterna. Que pases buen fin de semana.